González, representante del SUTEBA aquí en nuestra ciudad, está para charlar acerca de la situación educativa. ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Bueno, arrancamos con el tema de la paritaria, si querés, y después hablamos en general. Han tenido convocatoria, ¿qué es lo que ha sucedido? Sí, fuimos convocados para el jueves, este jueves próximo, el 23, nos decretaron una conciliación obligatoria, en la cual se tenía 10 días para convocar, bueno, se dilataron los tiempos por parte de la provincia y nos terminó convocando recién para el día jueves. Esto es en el marco de una nueva reunión en la cual ya venimos teniendo varias, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. A ningún acuerdo. Ayer la escuchaba, no recuerdo bien en qué programa, la gobernadora que decía, le consultaban acerca de esto, que no a la altura del año que estamos y aún no se ha cerrado la paritaria docente, y ella decía que ya se han dado aumentos a pesar que van en un 15%, a pesar de que no han cerrado la paritaria, los docentes están cobrando este aumento que va, ahí dijo, de la inflación. Bueno, es lo que dice la gobernadora, pero no es lo que pasa. Lo volvemos a explicar, lo hemos explicado un montón de veces, nosotros hemos tenido liquidaciones que en realidad no se sabe qué es lo que nos deposita, pero lo puedo ejemplificar con un caso. En la última reunión, el gobierno salió a decir que nos ofreció el 16,15, y en realidad nos ofreció un 15%, como lo venía haciendo, que fue rechazado, y ese 1,5 o 1,7 que ellos plantean es de material didáctico. En negro. En negro. Y material didáctico que en realidad nos están dando plata para que compremos lápices útiles en las escuelas porque realmente no está llegando nada y bueno, nos lo ponen a nuestro salario. La gobernadora tendría que decir la verdad. ¿Ese material didáctico se viene dando desde hace...? No, no, ya no lo teníamos, no lo teníamos, lo habíamos incorporado. Esas sumas no teníamos, nosotros ya teníamos casi todas las sumas en forma remunerativa, no teníamos las figuras materiales. Yo cuando he trabajado lo cobraba. No, pero hace mucho, ya se dejó el cobrado. Pero son sumas que no pasan al jubilado. No, no tienen alcance al jubilado y son en negro, pero nosotros habíamos logrado sacar esa figura que se había incorporado como, o sea, esa masa de dinero que ponían se había incorporado al básico. Aparte al básico y otras seguían con las figuras de remunerativa y bonificable que tenían alcance también para jubilar. En este caso no. Pero en realidad, bueno, la gobernadora es la estrategia que ha buscado, es decir, por los medios una cosa y tratar de... Por eso está bueno que lo aclares. También decía, no puedo comprometerme a pagar algo que no lo voy a poder pagar. ¿Qué dicen ustedes a eso? Y que es lamentable, ¿no? Que lo planteé de esta manera. O sea, hay que tomar el presidente de la nación, reconoció que la inflación va a ser más del 30% públicamente y la gobernadora nos ofrece el 15%. Digo, creo que tendría que hablar con el presidente, pedirle los fondos que se necesitan, si no los tiene, que los debe tener porque realmente el presupuesto educativo ha sido subejecutado y tienen que salir a buscar los fondos necesarios para garantizar algo que es esencial, que es el derecho social a la educación. Pero en realidad nosotros lo que vemos que el gobierno de Vidal lo que está haciendo es poner eje, o sea, pone todas estas cosas, que nos dio esto, que nos dio aquello y no tiene lo que tiene que tener. Hoy nosotros tenemos una realidad en las escuelas públicas que ya quedó, no es solamente los salarios, es todo. Como siempre lo hemos planteado, nosotros sabemos que esta paritaria, nuestras paritarias siempre han sido no solamente por el salario, sino por lo que tiene que ver con el compromiso que tiene que tener la provincia y la asistencia que tiene que hacer con fondos para garantizar el derecho social a la educación. Hoy tenemos las escuelas en situación de infraestructura muy precaria, con situaciones muy complejas, algunas que ya veníamos anunciando desde hace mucho tiempo y en esta última etapa se ha agudizado todo porque realmente han retirado todo lo que es el presupuesto para infraestructura. A nivel local, por ejemplo, podemos ver cantidad de obras que se tenía que hacer cargo a la provincia de Buenos Aires que están paradas. Bueno, yo me estoy poniendo un poco en abogado del diablo para ir poniendo de un lado y del otro mensajes que nos iban llegando de los televidentes que dicen, bueno, pero las escuelas no se deterioraron en dos, tres años, ya vienen deterioradas de hace mucho tiempo y es como que ahora viene todo una hecatombe de cosas que no se hicieron en los momentos adecuados. Y que no se siguen haciendo. A ver, nosotros hoy lo hablábamos también en otro espacio, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de una ley de infraestructura específica para infraestructura escolar, hemos planteado siempre la necesidad de un presupuesto mucho más activo y hoy hay una gestión y esta gestión después de dos años tiene que dar respuesta, casi tres años, tiene que dar respuesta. ¿Qué pasa con el fondo educativo ya más a lo local? En lo local, bueno, acá venimos discutiendo, tratando de... empezamos el debate con el municipio en el 2013. Nosotros hoy tenemos, en lo que va del año de enero a julio, el acumulado que ha llegado al distrito de fondo es de 38 millones de pesos. El año pasado fue de 68 millones de pesos y en el 2015 y en el 2016 quedaron 22, 23 millones de 2015 que se pusieron en un plazo fijo, 22 millones de pesos que no se... Ese dinero se manda de la provincia. Ese dinero viene de Nación, a través de la provincia y ingresa al municipio. Viene de la ley de educación. ¿Y por qué no...? Porque el gobierno municipal no abrió el espacio que hemos pedido, no solamente lo pedimos nosotros de educación, sino que se han presentado inclusive proyectos de ordenanza para armar una comisión en la que tengamos que debatir, planificar y ser más estratégicos en la ejecución de esos fondos. Sí, o los mismos consejeros escolares, digo, que son representantes de... También, pero nosotros lo planteábamos en una comisión más amplia porque, bueno, son fondos que ingresan al municipio. Creemos que por estas realidades que tenemos que también se tienen que establecer prioridades y planes estratégicos y analizar. La educación necesita continuamente la asistencia porque no se puede sostener. Todo el mundo habla de calidad, de inclusión, de mantenimiento. Los edificios son como la casa propia que se rompen canillas, se rompen baños, hay que pintar. Hay, mirá, si esos 23 millones de pesos que se pusieron en plazo de fijo se hubiesen puesto en escuelas, tal vez muchas escuelas no tendrían hoy la situación que tienen. Sí, en el 2015. En el 2016 hubo 22, 23 millones que se subejecutaron, que directamente no sabemos qué pasó con esos fondos, que no fueron a educación y hubiesen mejorado también la situación de otro tanto de edificios. Yo creo que por eso nosotros planteamos que se necesitan unos espacios de debate, de análisis estratégicamente y de participación. La educación necesita, es una constante y es muy esencial, es un pilar fundamental de los espacios de debate, de participación y de análisis. Entonces acá estamos pidiendo lo mismo. No estamos pidiendo que se lo saquen al municipio. No, que el municipio está bien que los ejecute, está bien que ingresen al municipio, pero sí necesitamos que se arma un espacio de debate más amplio. De hecho... Bueno, digo, pero hay consejeros escolares, hay consejeros... Seguro, pero toma una dimensión más grande esto, toma una dimensión más grande. Nosotros ya tenemos experiencia y acá no más, en Ayacucho hemos logrado hace varios años la comisión en la cual se discute el fondo y si todos los años se sienta el municipio con toda la comunidad educativa... O sea, acaba de construir un jardín. Y el 30% del fondo de financiamiento educativo se discute en esa mesa. Y se establece, porque se necesitan todas las voces y analizar hoy, porque si no quedan en análisis técnicos muchas veces, el consejo escolar tiene que estar, pero el consejo escolar tiene que administrar también los fondos que llegan de provincia. Hoy la realidad es que como no llega ningún fondo de provincia, estamos dependiendo solamente de los fondos del municipio, porque el lugar que ocupa el consejo escolar es técnico, administrativo y político. Es decir, de poder, o sea, político porque son legisladores que son elegidos por el voto popular y la administración de los edificios también corre por cuenta de ello, el mantenimiento y el seguimiento de las obras. Sí, también es verdad que cada vez que pasa algo en algún edificio es todo muy burocrático, que hay que esperar que venga el arquitecto de no sé dónde, que baje, que... Todo se dilata y la realidad es que los chicos van todos los días y se necesita una cosa Se necesita y se necesita también nosotros, a lo que vos me preguntabas de lo que nos pasaba, nosotros tuvimos, hemos denunciado durante mucho tiempo muchas empresas que no realizaban las obras, que no es bueno. El consejo escolar tiene que cumplir con esa función, de analizar bien, de tener un seguimiento concreto de cómo se realizan las obras y planificar también. Pero yo reitero, hay fondos de la provincia que tiene que administrar el consejo escolar y que no llegan, que no llegan. Por eso hoy estamos dependiendo exclusivamente de los fondos del municipio para poder resolver la situación en la que estamos. Que se agrava porque realmente pasa mucho tiempo, en los cuales no ha habido estos últimos años, no hemos tenido ningún tipo de inversión. Ustedes han escuchado, pueden tomar las noticias que ustedes mismos han mostrado a la comunidad, donde se anunciaban obras que no se terminaron. Tomemos polivalente, si quieren, nada más. A nosotros, y usted estaba, este canal estaba, el ministro Sánchez Sine nos dijo que se iba a comenzar la obra cuando fuimos en febrero, que se iba a realizar, y la obra está parada. Digo, acá, este tipo de cosas. Nosotros hoy estamos en una situación, porque va más allá de lo completo. Y que la mayoría de la gente descubre el estado de las escuelas cuando van a votar. Ahí ven y quedan, realmente no pueden creer, como cables pasados por arriba, caños de gas, paredes electrificadas, baños en condiciones tremendas. Mucha gente no conoce la realidad. No, no, no conoce y estamos llegando a una situación de deterioro que está siendo cada vez más. Ya seguimos, Hugo, ¿qué nos dice la gente? Hay algunos mensajes, preguntas de realidad y algunos comentarios. Dice, siempre que los gremios se arreglan las paritarias, no siguieron luego con el reclamo por infraestructura. En toda mi carrera docente de 36 años, he visto que se preocupen por el tema. Y para los jubilados, ¿cuándo el aumento? Dice Claudia. Los paros docentes no deben ser la única manera de reclamo. Todavía no se dieron cuenta de que no sirve, pregunta reflexión. Y otra más, se la vamos a leer, dice, digan al señor González que le reclame el aumento al gobierno anterior. Si no se hubieran robado todo, habría plata para el aumento y para infraestructura. A ver qué dice, chicanea el televidente. Bueno, eso, ¿cómo se llama el compañero? A ver si tiene nombre acá. Porque mandan a veces... Julio. 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 Nosotros hemos reclamado a todos los gobiernos. Particularmente, obviamente yo personalmente siempre he sido apoyado del gobierno anterior, pero también le hemos reclamado. Somos un gremio que somos independientes de la política. Nosotros reclamamos por los derechos. Bueno, Varadel no. No, no, sí, sí. El primero es Varadel también. ¿Varadel es independiente? Todos somos independientes. Nosotros, nuestra herramienta gremial es independiente porque no pertenece a los dirigentes, pertenece a un colectivo de afiliados que nos elige año a año con el voto. ¿Varadel es independiente? Sí, sí, es independiente. En lo que tiene que... A ver, repito, la misma posición que yo estoy planteando. Nuestro gremio, su tema es independiente. Que uno tenga una afinidad política que tiene que tener... No, eso es esa parte. Pero nosotros siempre, a ver, hemos parado, le hemos parado a Scioli, le hemos hecho paro nacionales a Cristina. Digo, nosotros hemos demostrado con acción y en la calle que realmente mantenemos esta independencia política. Lo que sí me parece que esto que plantea el señor Julio tiene que ver con un eje falso que quiere imponer un gobierno que se desentendió de la educación pública. A ver, el gobierno nacional, este gobierno de Cambiemos. El anterior no. El gobierno de Cambiemos se desentendió. El gobierno anterior tuvo muchísimas falencias y se las hicimos mostrar, pero nunca se achicó el presupuesto. La primera acción de gobierno de la gobernadora Vidal fue el recorte presupuestario en educación, donde recortaron 15 millones de pesos. Y ella dijo que no tenía para pagar los sueldos y los aguinaldos cuando Scioli le entrega a la provincia. El primer sueldo a los 15 días de haber asumido no tenía la plata para pagar. Los fondos, a ver, los fondos siempre estuvieron, siempre están, y si no están se los tiene que pedir la Nación. Cuando ellos, cuando se aprobó el presupuesto, ese presupuesto anterior, los fondos estaban. Este año también, ellos aprueban presupuesto que sub ejecutan. ¿Es que al final se robó el dinero? No, no digo que se están robando, sub ejecutan. Sub ejecutan, que es peor. ¿Sí? Que es peor lo que hacen. Porque directamente todos esos fondos van a parar a otro tipo de gastos. Yo creo que Julio, no sé, voy a interpretarlo, creo que lo que quiere decir que es una realidad, que todo el dinero que no vamos a generalizar, pero algunos integrantes se están descubriendo, que se han robado, y todo eso debería haber caído, no sé, no solo en escuelas, en hospitales, en rutas, y en escuelas. Nosotros somos en el sector, en el gobierno, a ver, yo no quiero entrar en, porque me parece que es entrar en el eje equivocado, pero nosotros durante el gobierno del kinderismo, nosotros tuvimos el mayor aumento salarial, o sea, en promedio fue donde más aumento salarial tuvimos, donde más jardines infantes hicieron. Digo, vos sos jardinero y sabés que no se construían jardines, y se construyeron jardines. Hoy, los 30.000 jardines y el que le tocaban a Tandil, está parado y abandonada la obra. Eso demuestra, yo digo, entrar a esta discusión. La tarea educativa hoy también está siendo observada y tenemos serias complicaciones con las reformas que quieren hacer los planes de estudio y con los programas. Educación técnica, los equipos de orientación escolar, el nivel nuestro, inicial, también se quiere, especial, superior, se están queriendo cerrar institutos superiores, se cerraron los bachilleratos de adultos y no se abrieron nunca las cantidades de aulas de aceleración que nos prometieron en función del cierre de los bachilleratos de adultos que pasó este año. Digo, seguramente hay para criticar a la gestión anterior y nosotros lo hemos hecho. Y si vuelve una gestión de un gobierno como este y hay que para criticar, lo vamos a seguir criticando porque, repito, nosotros somos independientes. Pueden revisar cualquier nota que se le haya a Varadel, a los dirigentes de la CETER, a nosotros, que siempre hemos estado planteando lo mismo. La educación va más allá de un partido político o de una gestión. Por eso, cuando yo digo que esto es mucho más amplio, en el caso del municipio, que tenemos que discutir en una mesa, por esto tenemos que hacerlo más amplio. Porque necesita la participación de todos y todos los sectores que están afines a la educación, dentro de la comunidad educativa. Pero, lamentablemente, acá se quiere llevar toda una situación y se quiere tapar todo un deterioro y que mueren dos trabajadores, una trabajadora y un trabajador auxiliar, dentro de una escuela, por una explosión de gas. Y se quiere tapar con todas estas cuestiones de qué hizo el otro, qué no hizo el otro. Si el otro hizo algo y robó, que vaya preso. Y si este que está acá cumpla con lo que tiene que cumplir, que es garantizar un derecho, y un derecho social a la educación, y eso tiene que ver con fondos. Hoy, fíjense, lo que quiere hacer la gobernadora Vidal. La gobernadora Vidal quiere llevar todo al municipio. Ya está haciendo declaraciones de que el 100% del fondo de financiamiento educativo lo quieren aplicar, que le va a pedir a los municipios que lo apliquen en educación. Y se está corriendo del eje central que tiene un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires, que es garantizar un derecho social a la educación y la cantidad de servicios que tenemos y la cantidad de alumnos que asisten a este. Estamos hablando de más de 4 millones y medio. Y con respecto a los paros, para contestarle a la otra señora o señor, con respecto a los paros, nosotros este año nos decidieron que los paros tuvimos 96 días sin nosotros hacer un paro y no tuvimos convocatoria por parte del gobierno de Vidal a la paritaria. Digo, hay que mirar bien lo que pasa, no escuchar solamente los titulares y ver lo que es situación. Acérquense a la escuela, hablen con los trabajadores y trabajadoras de la educación, pregunten qué es lo que está pasando, vean cuál es la situación en la que se está atravesando. Cada padre creo que sabe la situación porque lleva a sus hijos y es parte de esto. Sin duda es que la educación está en constante movimiento, va a haber que ajustar muchas cosas. No, no se pueden ajustar, o sea, se tienen que invertir. No, ajustar en el sistema. Bueno, pero no lo digas ajustar, no nombres la palabra ajustar porque se naturaliza, se está naturalizando que el Estado no sirve y se quiere naturalizar que un trabajador y una trabajadora de la educación son parte de una clave de ajuste. Me refería a que hay que cambiar cosas en cuanto a contenidos, a forma de enseñanza y también hacernos cargos, los propios docentes, te lo digo como docentes, yo también te lo digo como nosotros. Hacernos cargos de muchas cosas que no siempre funcionan bien y eso también estaría. Pero para eso se tienen que generar y respetar los espacios. Sin duda. Si no te convocan a los espacios que se tienen que convocar, que es la paritaria, que es el espacio de la cogestión, o convocar a la escuela, decirle que va a tener una capacitación y a los dos días levantársela y haberse programado toda la institución educativa para eso y no dejarle darle el espacio y decirle que lo vaya a hacer un fin de semana. Eso es una falta. Tampoco es una falta de respeto. Y hoy en educación estamos atravesando esto. Hugo, no me queda más tiempo. Sí, pero yo necesito decirle algo por lo que planteaba Julio y por la comunidad. A la comunidad le estamos pidiendo esto, que se acerque. La educación está en peligro y realmente está en mucho, es muy riesgoso. Los que transitamos, vos también lo transitaste educar en los años 90, donde tuvimos estos ajustes feroces, ahí sufrimos un deterioro muy importante y nos llevó mucho tiempo y estamos en peores condiciones. Acá, y esto me hago cargo de lo que digo, acá hay un proyecto de municipalizar la educación. Y esto es lo que vino a hacer este gobierno, deteriorar la escuela pública porque no es bueno que yo esté hablando de esta manera de la educación pública. Nosotros tendríamos que estar mostrando, como muchas veces lo hemos podido hacer, lo lindo que trabajamos, las buenas cosas que tenemos y sin embargo no las podemos mostrar. Tenemos que estar hablando siempre de nuestras necesidades y eso genera en todo el resto de la comunidad una imagen de la escuela pública, que no es esa. Es la que el gobierno nos está llevando a mostrar. Gracias. No, gracias a usted. Hugo González, representante de él, Zuteba, bueno, hablando de un tema candente, la educación. Bueno, por suerte, ahora en un ratito viene Roberto Tassara para hablar de la universidad, que eso sí está bien, no hay ningún problema... Perdón, perdón, no. No, perdón, perdón, no, 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 ahí me equivoqué. Ya vamos a estar hablando... Gracias.